¡Singekianos! ¿Cómo andan hoy? Voy a reaccionar al capítulo número 9 de la temporada final de Shingeki no Kiyoshin Watakon Titan. Vamos a ver cómo continúa la historia de Eren Yega. Vamos a reaccionar. Acompáñenme. No sé si lo escuchamos, pero... No sé si lo escuchamos, pero... 3 años de ese momento... En ese momento... ...puedo cambiar algo. ¡Singekianos! 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 Ya hace 3 años esto, para ver... ¡Singekianos! ¡No! 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 Con la ropita de antes 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 ¡Se enamoró! Con la ropita de antes Con la ropita de antes ¡Oh! 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 No hubiera sido así, en el día de hoy, como vosotros. ¡Ay, Annie! ¡Annie! ¡Nadie! 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 ¿Se va a poner el pelo como en el tráiler? ¡Oh! ¡No se puede perderse! ¡Nadie! ¡Oh! ¡Oh, Dios! No había sido enemigos en el mundo de fuera. Por eso, para que se destruyan a los enemigos. ¿Es una decisión correcta? ¡Nadie! ¡Claro! ¡Argumento sólido! Claro, ahora tienen que ver si los matan, con qué argumento los matan... O si les sirven más vivos. O sea, sé que sirven más vivos. O sea, sé que sirven más vivos. El pibito... El mini Reiner y la mini chica... Y la mini chica... Y la mini chica papa. ¿Sirven más vivos o muertos, boludo? Hay que vengar a la chica papa. ¿Qué onda sé? ¿Que se confía o no se confía en él, boludo? Ahora se viene eso. Yo... Los hago con fritas. A todos. Primero a sé que torturándolo, boludo. O sea, lo torturo. No sé. ¿No le pueden sacar el titán ese que tiene adentro? Sí, ¿no? Ah, sáquenle ese. Mirá, boludo. Es fácil. Sáquenle el titán ahí con unas jeringas y lo meten a mi casa, boludo. A mi casa mono. Y van todos los titanes a romper todo ahí. ¿Qué tanto, boludo? Tanto, tanto tienen que pensar. Vayan a romper tú con los formas titán, boludo. ¡Rompan así! ¡Ta madre, boludo! ¡Shingekianos! Hasta acá mi reacción a este capítulo número 9 de Shingeki no Kiyoshi no Ata con Titan. Un capítulo ahí. Estuvo bueno. Nos dieron bastante información. Sobre todo del pasado de los Marleyenses. ¿Cómo se diga? Que fueron ahí con todos los pibes. Ahora está Seke ahí, que lo tienen ahí, que no saben qué hacer con él. Lo mismo con la mini chica papa y el mini Reiner, boludo. Pero bueno, fue un capítulo que no hubo mucha acción. Pero sí hubo mucha información. ¿Qué deparará el futuro de este anime? Vamos a averiguarlo la próxima vez. ¡Porque hasta acá! Mi reacción del día de hoy. Si les gustó y quieren más, por favor, denle muchos likes a este video. No hay duda, pregunta, comenten. Compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver y... Saludos. ¡Suscríbete al canal!